Hola, yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida a mi podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, por ejemplo, en qué temas actuales y de impacto se está investigando ahora mismo en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Como siempre, hacemos una dedicatoria en este programa y la dedicatoria de hoy va a ser a las carpetas de papers. ¿Me explico? No sé si os pasará, pero yo por ejemplo tengo varias carpetas donde tengo miles de papers que voy colocando ahí, papers interesantes 1, papers interesantes 2, y yo sé que muchas veces por mi falta de tiempo esos papers no los voy a leer nunca. Entonces quisiera dedicar este programa a esas carpetas infinitas que sirven ahí de espacio de diógenes. Y bueno, por esa parte vamos a empezar ya el programa y hoy tenemos el inmenso placer de tener como invitada a Ana María Cuervo del Colegio de Medicina Einstein de Albert Einstein de Nueva York. Hola Ana María, buenos días. Hola, buenos días Horacio. Muchas gracias por aceptar la invitación y sobre todo por hacerlo a una hora tan intempestiva, porque han madrugado mucho para poder hacer esta entrevista, entonces pues te lo agradecemos mucho. Vamos a presentar a Ana María. Ana María estudió Medicina en la Universidad de Valencia y luego, después de terminar su tesis doctoral, bajo la dirección del doctor Erwin Necht, se trasladó a Boston para realizar su postdoc y a partir de 2001 ya estableció su propio grupo de investigación en la Escuela de Medicina Albert Einstein en Nueva York. Y a partir de ahí ha seguido investigando y una de sus líneas principales es la autofagia, que es el proceso por el cual las células reciclan sus residuos. ¿Es esto correcto Ana María? ¿Nos podías comentar un poco más qué sería la autofagia? Sí, la autofagia, como bien has dicho, es un proceso que se encarga de reciclar lo que hay dentro de las células y siempre lo definimos un poquito como un proceso de control de calidad. Igual que en cualquier fábrica, cada producto que se genera hay que revisarlo para saber que está bien, que es funcional, antes de que llegue al consumidor. En el caso de las células pasa lo mismo, todo lo que se genera dentro de las células se tiene que revisar para que cumpla esos estándares. Incluso proteínas, componentes que están dentro de la célula, si se ven dañados, se detecta como algo que ha perdido la calidad, ha perdido funcionalidad y entonces hay que eliminarlo. Y dentro de los distintos procesos que eliminan estos productos dañados, uno de ellos es lo que se llama autofagia, que es prácticamente mandar estos componentes a lisosomas, lisosomas, que son organelas que siempre se describen en los libros de texto como los cubos de basura de la célula, pero a mí me gusta más referirme a ellos como los sistemas de reciclado, porque una vez eliminas esas proteínas, esas organelas, todo lo que esté dañado, los componentes, aminoácidos, azúcares, grasas que salen de esas estructuras que estás degradando, se pueden reutilizar. Entonces es uno de los mejores sistemas de reciclado. Ajá, ajá. ¿Y cómo sería ese proceso de eliminación? ¿Ese material se elimina dentro de la célula, sale fuera de la célula? ¿Cómo sería ese proceso? En general, si las células lo pueden eliminar dentro de la célula, lo hacen ahí, lo hacen en estos lisosomas que están, cada una de tus células tiene un montón de lisosomas y ellos son los que se encargan de hacer esa eliminación y reciclado. Sin embargo, hemos visto que si los sistemas de limpieza celular, como estos lisosomas, no funcionan bien, como ocurren algunas enfermedades que luego comentaremos, lo que pasa es que las células, antes de llenarse totalmente de basura, hemos visto que intentan tirarlo fuera. Es como cuando tienes mucha basura dentro de casa y empiezas a tirarla a la calle porque ya no te cabe. Entonces, células como, por ejemplo, las neuronas, células en el cerebro, lo eliminan, eliminan algunos de estos productos tirándolos fuera con la esperanza de que otra célula se encargue de eliminarlo del todo. Ajá. ¿Habéis publicado hace poco en la revista, creo que era en la revista Shell? No. Sí, perdón. Fue en la revista Shell, ¿correcto? Sí. Sí, habéis publicado un trabajo donde se comenta que, bueno, habéis investigado una molécula que podía tener un gran potencial en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. ¿Nos podrías comentar brevemente cómo es este trabajo y qué implicaciones tiene? El trabajo, lo primero, matizar que se ha hecho todo experimental. Se ha hecho en ratones y, como sabes, eso es importante, matizarlo para no crear falsas expectativas en los pacientes. Después de la publicación he recibido muchas cartas de familias de pacientes que quieren que los pongamos en el estudio. El estudio es todavía una droga experimental. Utilizamos dos modelos distintos de ratón que asemejan algunos de los aspectos del Alzheimer. Como sabes, no hay modelo perfecto, pero se pueden recapitular algunos de los aspectos como la pérdida de memoria, la depresión, la ansiedad y, a nivel molecular, la acumulación de estas proteínas tóxicas que pasa en la enfermedad de Alzheimer. Y nuestra idea, para empezar, era ver si los sistemas de limpieza estos que nos hemos referido a la autofagia, que sabemos que disminuye con la edad. Mi grupo describió hace mucho tiempo que según te vas haciendo mayor, aunque estés completamente sano, la autofagia disminuye. Como el envejecimiento es un factor de riesgo para estas enfermedades degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, pensamos que a lo mejor esta pérdida gradual de la actividad de la autofagia, de la capacidad de las neuronas de limpiar, podría contribuir a agravar el curso de la enfermedad. Y a que, por ejemplo, cuando piensas en las personas con Alzheimer, cuando nacen, desde que nacen, muchas de ellas ya tienen estas proteínas anómalas, pero sus sistemas de limpieza son capaces de mantenerlas asintomáticos porque son capaces de eliminar estas proteínas. Entonces, nuestra idea es que a lo mejor, según te vas haciendo mayor, la disminución que ocurre en la limpieza celular es lo que contribuye a que aparezcan los síntomas. Entonces, con eso en mente, lo primero que hicimos es demostrar que en estos dos modelos de la enfermedad de Alzheimer, un sistema de limpieza, hay distintas formas de limpiar, pero uno de ellos que estamos interesados en nuestro laboratorio, que se llama la autofagia mediada por chaperonas, vimos que este estaba bastante afectado en esos animales y luego, a través de otros estudios de muchos años, hemos desarrollado unos compuestos químicos que son capaces de activar específicamente este tipo de limpieza. Entonces, decidimos probar esos compuestos en los modelos animales de Alzheimer y ver qué es lo que le pasaba a los animales. Y prácticamente lo que hemos visto es que a nivel sintomático vemos que se conserva la memoria de los animales mucho mejor que los que se trata con el vehículo. Tienen menos depresión, tienen menos ansiedad. Uno de los modelos también tiene problemas de coordinación motora y eso también mejora. Y luego, cuando miras a nivel del cerebro, vemos que la acumulación de las proteínas tóxicas, en este caso una proteína que se llama tau y una proteína que se llama beta, que son las proteínas que se han asociado con el Alzheimer, vemos que los niveles de esas proteínas que se acumulan mucho en el caso de los animales no tratados, los que tratamos aumentando el sistema de limpieza, tenían menos niveles. Entonces, es un paso adelante en cuanto a lo que entendemos de la enfermedad y las posibilidades de tratarla. Y la idea general es que nosotros como un laboratorio académico no vamos a desarrollar las drogas, lo que se llevará a los ensayos clínicos, pero la idea es que publicando este trabajo esperamos que llame la atención de compañías farmacológicas que tengan las capacidades de hacer toda la química que se necesita para poderlos probar en la clínica. Ajá, súper interesante. Y claro, vosotros, por curiosidad, ¿habéis patentado ya el compuesto por si alguna empresa farmacéutica se interesara? Sí, y eso es interesante que me preguntes porque yo soy muy ingenua para estas cosas. Entonces, cuando empezamos a desarrollar compuestos, yo no soy un químico para nada. Entonces, colaboraba con otro químico, con un químico buenísimo. Y claro, mi idea como médico es, por supuesto, aquí esto tiene que ser abierto a todo el mundo, esto hay que compartirlo con todos y yo no quería patentarlos. Y entonces me sentaron los abogados de AENSA, ni gente que sabe de esto, me sentaron y me dijeron que el problema es que si no se patenta, no es por el dinero que vamos a sacar nosotros, que probablemente va a ser poco, pero el problema es que si no se patenta, no va a haber compañía que se quiera interesar porque no van a sacar beneficios. Entonces, es importante proteger y que esté protegida la estructura de los compuestos. Entonces, los patentamos, pero como te digo, yo no estoy interesada en ser yo la que desarrolle estos compuestos para la clínica porque no tengo la capacidad ni económica ni intelectual. Entonces, lo que ha hecho Albert Einstein, lo ha licenciado, la patente, la ha licenciado a una compañía farmacológica que está interesada en tratar enfermedades del envejecimiento y ellos son los que están empezando el desarrollo para llevarlo a ensayos clínicos. Ah, genial, pues ojalá toda esa experimentación, todos esos ensayos clínicos sigan adelante, sí, sí. Pero sí, efectivamente, si no hay patente por medio, claro, es justo lo que comentas tú, las empresas difícilmente se van a interesar, claro, claro que sí. Y bueno, hablando también un poco sobre esto, no sé si se ha planteado en algún momento el Albert Einstein, si no encontrase, bueno, en vuestro caso ha estado bien porque habéis conseguido licenciarlo a una empresa, pero de no haber sido así, ¿sabes si el colegio se hubiera planteado el formar una spin-off o una biotech para poder avanzar esas moléculas? Sí, en principio esa era la idea y de hecho la forma que empezamos fue una pequeña spin-off entre el químico y yo, pero como desde el principio yo tenía muy claro que yo soy muy mala pidiendo dinero, o sea, soy buena poniendo proyectos de investigación, pero eso de pedir dinero así y hablar con investors y estas cosas a mí eso me da muy mal, entonces yo pienso que mi tiempo lo puedo utilizar en cosas en las que me encuentro un poco más cómoda haciendo, entonces desde el principio intentamos buscar alguna plataforma donde se pudiesen hacer spin-offs que luego las compañías se lo queden y de hecho la plataforma en este caso fue LifeBioScience, entonces el spin-off empezó con el nombre de Self-Agy y de hecho luego ya cuando vieron los resultados decidieron, yo todavía estoy muy implicada pues en el board, haciendo la parte que me gusta, la parte de la ciencia viendo los datos, pero a nivel de inversión y todo ello, ellos son los que se encargan de conseguir dinero para que siga adelante. Es un mundo, es un lenguaje, es algo totalmente diferente. Totalmente diferente, yo aprendo mucho, me gusta estar en el board porque aprendes mucho de áreas que yo no sabía, de cómo se hacen las cosas, cómo se llevan a la clínica, cómo se plantean los ensayos, pero es un área en el que me siento muy muy perdida, así que mejor que lo haga la gente que sabe y yo me dedique a mis lisosomas. Claro, claro. Y bueno, y hablando de financiación para la parte académica, ahí supongo que sí, que te toca a ti pedir todos los proyectos para finalizar el laboratorio y todas estas cosas, ¿eso cómo lo haces? ¿Aplicas a nivel? Bueno, en Estados Unidos hay buenas oportunidades para conseguir financiación, ¿es ahora mismo, hay más oportunidades que en España? Que imagino que sí, es más fácil, es más difícil. Sí, pues eso es un poco como todo. Vamos por fases, entonces ahora, por ejemplo, para Alzheimer ha sido una buena fase porque Barack Obama, el presidente antes de Trump, decidió poner parte del presupuesto específicamente para Alzheimer. Entonces, lo que hizo es que gente que estaba haciendo investigación básica como yo se interesase un poco más en la parte más aplicada y por eso desarrollamos los compuestos. Pero, en general, una de las ventajas que tienen los proyectos de investigación a través de lo que sería allí el ministerio, aquí es el NIH, es que son más largos. Son proyectos de cinco años y cinco años te da un poquito de tranquilidad porque en España a mí con esto de los tres años me da la impresión de que ya estás poniendo el nuevo proyecto en cuanto te dan el que tienes ahora porque tres años se pasan muy rápido. Entonces, cinco años te da un poquito más de estabilidad para contratar gente. Entonces, eso es positivo. La otra parte positiva es que las convocatorias están siempre en las mismas fechas. Tenemos tres convocatorias al año, son totalmente inamovibles y eso también te da un poquito de la posibilidad de planificar. Sé que en España, por ejemplo, tengo muchos colaboradores, amigos que de repente me dicen mándame una carta que tenemos que poner un proyecto que acaba de salir y te dan a lo mejor dos semanas. Entonces, eso yo no sé, yo todavía maravillo como la gente puede planificarse porque nosotros sabemos las fechas que soñan, así siempre llegas al último día corriendo, pero eso te da un poquito más de estabilidad. La otra ventaja, la tercera ventaja además es que normalmente son ayudas un poquito más grandes en cuanto a nivel económico de dotación. Pero, por ejemplo, un inconveniente que la gente o un aspecto que la gente a veces no se da cuenta es que, aunque sea más dinero, a nosotros no nos pagan los salarios. O sea, el salario de los investigadores, incluido el mío, y yo estoy afiliada a la universidad, soy profesor, tengo tenure y estas cosas, y aún así el dinero de nuestros salarios viene de nuestras ayudas. No tenemos posiciones permanentes, no tenemos... La universidad no te paga a técnicos, no te paga... O sea, no hay ningún tipo de personal fijo. Entonces, todo eso tiene que venir de las ayudas. Entonces, eso al final es mucho dinero. No que tengamos buenos sueldos, pero cuando empiezas a contar un montón de gente en el laboratorio, pues eso suma. Y luego el otro inconveniente es que es un poquito más competitivo. Por ejemplo, nuestros niveles de funding normalmente de todos los proyectos que se solicitan depende un poquito del tópico, pero a lo mejor tienes un 8% de ellos se van a fundar, mientras que en Europa normalmente están entre los 30% se van a fundar. Entonces, tienes la parte buena y la parte mala. La otra parte buena, una parte buena que sí que hay, porque eso es a nivel de lo que sería el equivalente al ministerio. La otra parte buena que tenemos en Estados Unidos es que filantropía y fundaciones son muy activas. Entonces, por ejemplo, cuando tuvimos una crisis grandísima de apoyo a la investigación hace 10 años y hubo muchos laboratorios que tuvieron que cerrar y muchos de ellos se salvaron gracias a la filantropía. Entonces, por ejemplo, nosotros, esto que hemos estado hablando del desarrollo de los compuestos, el ministerio, lo equivalente al ministerio, nunca me hubiese dado a mi dinero para desarrollar compuestos, porque yo soy un biólogo celular y yo me dedico a los osomas, pero han sido las fundaciones, la fundación de Michael J. Fox, el que tiene Parkinson, y luego también, por ejemplo, la fundación, tres fundaciones que trabajan en Alzheimer, las que han estado financiando eso. Entonces, tenemos la suerte de tener buena filantropía y organizada, también es muy competitiva, pero claro, es una salida más que en Europa a veces es más difícil. Ajá, sí, es interesante. Y una pregunta por lo que has comentado antes. Allí en vuestra institución no tenéis un puesto permanente, por lo que has comentado, ¿no? Tenemos un puesto permanente, pero sin sueldo. Es el mejor negocio del siglo. Para ellos, no para nosotros, desde luego. Claro, claro, claro. Pero entonces, ¿cómo funciona? ¿O van evaluando cada cierto tiempo en función de objetivos cumplidos? No, lo estoy haciendo así sonar como muy dramático, pero en realidad no tenemos sueldo porque nuestra carga docente es mínima. En la universidad, por supuesto, en España, la carga docente que tenéis casi todos es, yo no sé ni cómo lo hacéis, entonces tiene sentido que os paguen el sueldo. Aquí lo único que hacemos es investigar. Y, hombre, yo doy clases, pues a clases de graduado, clases, pero son muy poquitos, son cursos especializados, un curso en biología del envejecimiento, cosas que nos gustan y más que nada por interaccionar con los estudiantes, pero no tenemos una carga docente de ese estilo. Nosotros tenemos lo que se llama educadores, que es la gente que da las clases. Entonces, esos sí que tienen un sueldo fijo porque no tienen posibilidad de aplicar a proyectos. Nosotros, el negocio en nuestras universidades es que mientras tengas la capacidad de aplicar, de solicitar proyectos, el dinero de tu sueldo tiene que venir de los proyectos, por lo menos un 80%. Pero la posición te la dejan. O sea, si pierdes los proyectos, ahí tienes la posición. Si puedes vivir con el 20%, pues ahí te quedas. Pero vamos, que en general es como funciona. Hay gente que a lo mejor si pierden proyectos, pues hacen más labor administrativa, entonces te pueden compensar un poquito más de sueldo basado en labor administrativa o más enseñanza, más docencia. O sea, en mi caso casi todo lo que hago es investigación, pues todo mi sueldo viene de mis proyectos. Ah, pero entonces puede suceder que alguien que, por lo que sea, pase una mala racha, no consiga proyectos, no pueda realizar labores administrativas y de ningún otro tipo, entonces se quedaría en el mínimo, no perdería la posición, pero se quedaría en el mínimo de su sueldo. Sí, o sea, no perdería la posición si tiene lo que se llama aquí el tenure, no sé cuál sería la que sería posición permanente. O sea, nosotros tenemos distintos grados de profesor y en nuestra universidad en concreto, solo cuando llegas a lo que llaman full profesor, es cuando te dan este tenure que ya eres permanente. Ellos no te pueden echar, pero no te tienen por qué pagar. O sea, te pagan el mínimo lo que pusiste en tu contrato, que era un 20% del salario final. Lo que pasa es que la universidad, también por darles un poco de crédito, en el caso, por ejemplo, de Albert Einstein, eso no ocurre en todos los sitios, pero Albert Einstein apoya mucho a los investigadores. Entonces, por ejemplo, si te quedas sin dinero porque pasas una mala racha, como has dicho tú, hay una cosa que es lo que se llama el dinero de apoyo. Entonces, a lo mejor te dan un año o dos años en el que te pagan tu sueldo, un poquito de dinero para investigación y una o dos personas. Entonces, claro, la idea es que luego cuando te recuperas, pues hay que devolver parte de ello. Y la razón por la que pueden hacer eso las universidades aquí es porque las universidades se quedan un porcentaje muy alto de todos los que tenemos ayudas. Solo para hacerte una idea, en Einstein, y no es de los más altos, se quedan un 68% del dinero de la ayuda. Entonces, normalmente protestamos mucho porque te da pena que dices, fíjate, podía tener este, me han quitado el 68%. Pero claro, la idea es que ese dinero ellos lo utilizan para tapar agujeros que digo yo, si alguien pierde dinero, si alguien se ha quedado sin ayudas, pueden utilizar ese dinero común. Entonces, aunque protestamos, todavía es algo bueno el saber que si alguno pasamos por una mala racha, nos van a dar dos años de margen. Eso, como digo, no lo hacen en todas las universidades. En otras, simplemente si te quedas sin dinero, ahí vas. En Einstein es parte de lo que, pues una de las razones por las que estamos aquí. Porque nos gusta esa idea de que todo por lo bueno de la escuela, de apoyar a la gente, porque todo el mundo podemos pasar una mala racha, ¿verdad? Claro, claro. Yo creo que está bastante bien pensar en estas personas que pueden tener esas situaciones. Sí, sí. Muy bien. Y luego, volviendo a la parte más científica, ahora mismo, bueno, en el artículo que habéis publicado hace poco, se comenta, bueno, toda la parte experimental en la que habéis procesado esa molécula, salen unos resultados bastante interesantes. Ahora está a merced de cierta empresa farmacológica, que esos experimentos y los ensayos clínicos sigan adelante, que yo espero que sí. Pero por hacernos una idea, ¿cuánto tiempo pasa en vuestro trabajo? Desde que decís, bueno, pues vamos a probar tal molécula, hasta que hacéis todos esos experimentos y se publica el paper. ¿Es un año, dos años, tres años? Sí, pues son muchos años. Son muchos años, ¿a que sí? También depende un poquito del director. Yo soy muy lenta. Yo soy muy lenta en el sentido de que a mí me gustan historias muy completas. Y eso no es siempre lo mejor para los pobres postdocs, pero en este caso pensamos que teníamos que ir a por todas porque podía ser algo importante y si lo hacíamos teníamos que hacerlo lo mejor que pudiésemos. Entonces, inicialmente los estudios, por una parte estaba el estudio de qué pasa en la autofagia en Alzheimer, que iba a ser un artículo por su cuenta, y luego estaba el desarrollo de estos compuestos que habíamos identificado como parte de otro proyecto y ver si podían ayudar en enfermedades neurodegenerativas en general. Entonces eran como dos proyectos separados. Entonces, después de dos o tres años, por fin decidimos poner el proyecto hablando de autofagia cambia en Alzheimer. Pensábamos que era suficiente y había un montón de trabajo ya hecho. Y cuando lo mandamos, lo mandamos a Cell, nos dijeron que sí, que muy interesante, pero que si tuviésemos una aplicación directa, algo traslacional, algo de tratamiento, si tuviésemos aumentar la autofagia y ver que eso mejoraba el Alzheimer, pues que todos sí que estarían interesados. Pues sí, sí, no, no. Entonces nos hicieron lo que se llama una soft rejection, o sea, rechazártelo en plan suave, te dejan la puerta abierta. Entonces, como el postdoctor que estaba trabajando con los compuestos, ya se había ido por motivos familiares, había tenido que regresar a su país, y eso hablamos con él. Le dijimos, mira, si ponemos todo esto junto en un artículo, pues habrá una, a lo mejor hay posibilidad de que Cell se interese de nuevo. Entonces por él dijo que sí, que más vale tener algo compartido que nada, porque él ya no podía seguir esos estudios, y como el otro profesor, el químico siempre, vamos, él está en Einstein, y él estaba súper encantado de que lo pudiésemos meter en algún sitio. Entonces volvimos de vuelta, pero para darte una idea, nos llegaron los primeros comentarios del artículo la tarde del primer día que cerraron Nueva York y las universidades, en marzo del año pasado. Entonces, claro, de pronto te encuentras que tienes el laboratorio cerrado y te llegan un montón de comentarios de cuatro revisores que había que hacer. Y tuvimos suerte, pues eso, que la universidad fue flexible con nosotros, que el postdoctoral, vamos, como no teníamos ni transporte público, les tuve que dejar hasta mi coche, entonces los postdocs se recogían unos a otros y van pasando para poder venir a terminar los experimentos, y no era ideal, pero al final lo hicieron. Y la verdad es que todo el crédito va a los autores, sobre todo la gente de mi laboratorio que lo dio todo para poder hacer esto, en la peor época de la historia, ¿verdad? Dentro de una pandemia y sin laboratorio. Sí, sí, la verdad que es una situación compleja, compleja y difícil, desde luego, madre mía. Sí, sí. Y luego otra pregunta, en este trabajo se ha publicado, como te has comentado, bueno, la historia completa sobre una molécula, pero ¿tenéis algunas otras que estéis probando al mismo tiempo ahora mismo? Sí, esa es una pregunta muy buena, porque normalmente cuando quieres hacer un programa de desarrollo terapéutico es muy difícil, o sea, no es aconsejable poner todo el dinero en una molécula única, porque van cayendo. Entonces tenemos distintos programas, el que hemos licenciado no es solo este compuesto, sino es todo un grupo que se considera parte del mismo tipo de moléculas, tienen la misma diana terapéutica, simplemente porque algunos de ellos van a ser mejores en cuanto a farmacocinética, en toxicidad. Una de las ventajillas, a veces te pasan cosas buenas, pues una de ellas es que estos compuestos desde el principio funcionaban muy bien a nivel oral, y como sabes, en personas mayores siempre preferimos administración oral más que intravenosa. Entonces eso ya es un aspecto que, por ejemplo, la compañía ya no se tiene que preocupar porque ya están a ese nivel, y la toxicidad es muy baja. Vamos, hemos llegado a niveles que ya no se solubiliza la cantidad de droga y aún así no tenemos toxicidad aparente. Entonces eso ayuda un poco, pero a pesar de ello tenemos por lo menos otras 160 moléculas que se desarrollaron a la vez, que tienen distintos niveles de actividad, pero todas ellas tienen la misma diana. Y luego, aparte, eso es como parte de la compañía, ahora se está encargando de hacer en vez de 100, pues probablemente miles, porque van a ir cayendo según vayan pasando los distintos tipos de ensayo. Y luego, aparte de eso, nuestro laboratorio, en colaboración con este químico, tenemos también otros programas terapéuticos, pero buscando otras dianas. En ese caso buscábamos una diana en particular que inhibía la autofagia, y ahora estamos haciendo otras líneas de investigación. Algunas son, no sé cómo se dice en castellano, el reporposin, utilizar compuestos químicos que se utilizan ya en la clínica o fármacos que se utilizan en la clínica para una determinada enfermedad y ver si tiene un efecto en el proceso que tú estás interesado, en este caso en la autofagia, y si se pueden utilizar a otras concentraciones o con otras pautas de administración para tratar las enfermedades relacionadas con autofagia. Entonces, estamos haciendo todo un montón de screenings con compuestos que ya se usan en la clínica. Entonces, claro, la ventaja de eso es que no tienes que hacer ensayos de toxicidad, porque ya se están usando en la clínica en personas. Entonces, eso acelera el que se puedan usar directamente. La desventaja es que no conoces el mecanismo de acción de cómo está activando tu autofagia. Entonces, eso siempre es bueno investigarlo. Y luego también tenemos otras, esa sería una línea de investigación que esperamos que se pueda hacer aplicado mucho más rápido. Y luego también estamos buscando otras dianas a través de hacer CRISPR screenings que se puedan utilizar para activar la autofagia a través de otro mecanismo, con la idea de que a lo mejor incluso podemos tener tratamientos aditivos en el que activas la autofagia a través de dos mecanismos y sería mejor que uno solo. Claro, claro, es súper interesante. Bueno, en español la palabra sería reposicionamiento. Reposicionamiento, muy bien. No la había oído nunca. Que a veces en inglés y en español a veces son las palabras muy parecidas, pero luego hay una pequeña diferencia. Sí, sí. Pero es muy interesante. Pues yo espero que obtengáis información sobre dianas nuevas, porque claro, eso siempre puede ayudar a crear nuevas líneas por las que se pueda tirar, ¿no? Y luego una duda, no sé si os habéis planteado, en todos estos compuestos que estáis sacando para las varias dianas que ya conocéis, tiene sentido, esto es una pregunta de disminorancia absoluta, ¿tiene sentido un tratamiento aditivo o combinado? ¿O es más complicado de llevar a cabo? Sí, de hecho es una cosa que, fíjate, hablamos un montón cada vez que nos reunimos grupos interesados en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, en el cáncer las combinaciones de fármacos está totalmente aceptado, son cócteles y utilizas distintas formas de matar a la célula de cáncer. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, la gente es un poquito más reluctante porque te da miedo a una persona mayor empezar a meterle muchas más cosas. Pero sí que tendría sentido porque sabemos que en este caso, como te he dicho desde el principio, nuestra idea es atacar algo que pensamos que pasa durante el envejecimiento para quitar el factor de riesgo de estas enfermedades. Pero, por supuesto, no envejecemos solo porque nuestras células no limpian, hay otras razones por las que contribuyen a este envejecimiento. Entonces, la idea sería si pudiésemos hacer combinaciones, por ejemplo, mirar algo que actúe a nivel energético, a nivel de chaperonas o a nivel de los procesos inflamatorios, que como sabes que están asociados a estas enfermedades neurodegenerativas, lo mismo si combinásemos todo eso sería mucho más eficaz. Pero de momento tengo que decir que hay poco entusiasmo a hacer esos tratamientos combinados en el caso de enfermedades mayores. Y aquí otra pregunta. Bueno, yo creo, no sé si lo ideal sería, estamos hablando de gente mayor, gente entrada en años, por lo que has comentado, pero ¿qué tal van las líneas ahora mismo en este campo de, por ejemplo, poder sacar un biomarcador que, por ejemplo, te dijera, bueno, usted tiene 40 años, le hemos hecho una caracterización y ya salió este biomarcador. Esto quiere decir que usted dentro de 30 años probablemente tendrá Alzheimer. Es mejor que usted ya empiece a tomar esta medicación para no tener esos problemas. ¿Eso sería posible? Eso sería ideal y ahí es donde vamos todos un poco con la medicina personalizada, pero la idea sería que más que un marcador único, porque se han vertido bastante dinero, como tú has dicho, en biomarcadores, en buscar cuál será el marcador. El Apoi nos va a decir si vas a tener Alzheimer o si no. Entonces hay algunos que son bastante fiables, pero otra cosa que parece que cada vez hay más interés y aceptación es que en realidad somos muy heterogéneos. Incluso si piensas en el proceso de envejecimiento, siempre dices, uy, mira, esta persona está envejeciendo muy bien o qué mal está envejeciendo esta persona y a lo mejor tiene los mismos años. Entonces yo creo que en este sentido es importante tener, más que un marcador único, mirar marcadores para los procesos que se aceptan, que contribuyen al envejecimiento, pues desde telómeros, senescencia, la autofagia, la proteostasis esta que hemos estado hablando, función mitocondrial, que hubiese como un conjunto de marcadores que te dijesen, mira, esta es una combinación de envejecimiento saludable y las personas que tienen esto parece que desarrollan mucho más tarde enfermedades, mientras que esta es una combinación que cuando la tienes va a ser un envejecimiento en el que vas a tener más predisposición a enfermedades de distinto tipo. Entonces eso es lo que sería ideal, porque ahí sí que haríamos medicina preventiva, que es lo que todos los médicos nos entrenan. Lo que queremos todos es prevenir. Desgraciadamente nos pasamos la vida curando porque no hemos llegado a la de prevenir. Entonces el tener estos parámetros, que sean varios, que no sea uno único, yo creo que nos daría mucho más juego porque se adaptaría mucho mejor a la heterogeneidad de nuestras poblaciones. Claro, claro, sería súper interesante y yo espero que aquí vaya avanzando bastante por todos los temas de medicina personalizada que se están avanzando en todo el mundo. Espero que esto siga adelante. Y luego aquí preguntar una cosa, esto es más que una pregunta, una duda mía. Hace diez años aproximadamente, la técnica del CRISPR no es una técnica que estaba muy extendida, o no se conocía directamente. No recuerdo el año en que se empezó a usar de manera práctica, pero llegó algún momento en que se ha conseguido, o parece que se ha conseguido aplicar con éxito el CRISPR, algunas enfermedades monogénicas, donde editando el ADN se corrige ese defecto, etc. Entonces, bueno, aunque da tiempo, parece que esto se puede aplicar de manera práctica a enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, etc. Pero yo lo que veo ahí es que hace diez años, por decir un número, el CRISPR era una técnica que no se conocía y ahora hoy en día sí que se puede hablar de ella como un breakthrough, algo que antes era impensable, igual que quizás hace cinco o diez años también eran impensables las vacunas que se están utilizando a día de hoy en el COVID. Entonces, yo por preguntarme si se ve en el horizonte alguna nueva aproximación que pueda venir para aplicarse en Alzheimer y Parkinson en estas enfermedades, o todavía eso está lejos. No sé si hay alguna técnica nueva por ahí que prometa. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, cada uno lo ataca de una forma distinta. Entonces, ha habido mucho interés en eliminar la proteína que se acumula. Por ejemplo, a pesar de que TAO es una proteína muy abundante en la célula, la idea es que si puedes de alguna forma eliminar la forma mutada o eliminar la forma que está modificada y evitar su producción, eso podría ser una forma de evitar el que aparezcan los síntomas. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que más se ha avanzado y va en línea de lo que has hablado del RNA recientemente con las vacunas ha sido utilizar los antisense, los antisense, no sé cómo se dice, los RNA de dirección opuesta, los que prácticamente van a bloquear la producción. Porque hay varios ensayos clínicos que están demostrando mucha eficacia en algunas enfermedades. Las neurodegenerativas están un poco más retrasadas, pero hubo algunos intentos, por ejemplo, en la enfermedad de Huntington y parece que es más o menos prometedora. Desgraciadamente, las enfermedades neurodegenerativas se han ido más para los anticuerpos, que nadie sabemos cómo funcionan en esta enfermedad. Pero yo creo que en el futuro, pensando en cosas nuevas, esa sería una posibilidad. Y, por supuesto, la idea de evitar la mutación, eliminarla a través de CRISPR, pero ahí estoy un poco contigo que esto en personas mayores no va a pasar en 10 años. Yo creo que se necesita más tiempo. Hay algunas compañías que están apostando en ese tipo de tecnología, pero en cuanto más a enfermedades del desarrollo, en las enfermedades de las personas mayores, yo creo que hacer cualquier tipo de editar a través de CRISPR va a ser más difícil. Bueno, pues yo espero que esto vaya avanzando muchísimo para que pueda ayudar a todo el mundo. Y bueno, tratando otro tipo de tratamientos, yo recuerdo alguna vez haberme tropezado con una publicación es de un investigador que creo que también está en Nueva York, que trabaja sobre Parkinson y el título de la publicación era algo así como que un vaso de Cabernet Sauvignon, el vino, puede ayudar al Parkinson o al Alzheimer. No recuerdo el título. No sé si te suena ese trabajo. Sí, el famoso Resveratrol. Creo que sí, creo que sí. Tal como estaba planteado, el título impactaba porque dice, vaya, estamos hablando del vino, ¿no? Entonces, y concretamente del Cabernet Sauvignon, pero sí, creo que era efectivamente la primera vez que se nombraba el Resveratrol para esa aplicación. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, ha habido luego otros estudios. Entonces, la idea es que a base de vino te tendrías que estar borracho todos los días. Entonces, las cantidades de Resveratrol que se necesitan son muy grandes y luego también tienes la otra parte de que el Resveratrol probablemente hay que modificarlo de alguna forma para que sea más eficaz. Entonces, ha habido compañías que están ahora utilizando derivados del Resveratrol de forma mucho más concentrada y la verdad es que no puedo decirte cómo están sus ensayos clínicos, pero esa es parte de la idea, utilizar un compuesto activo, pero a base de vino creo que va a ser difícil. Bueno, por lo menos estarán contentos. Muy bien, pues súper interesante y ahora preguntarte en tu trayectoria investigadora a día de hoy al trabajo que realizas, ¿qué es lo que más y menos te gusta de tu trabajo como investigadora? Lo que más me gusta seguramente el análisis de datos. A mí me encanta cuando me mandan resultados analizarlos, pensarlos y diseñar experimentos. Eso es lo que más me gusta de todo lo que hago y lo que menos me gusta creo que va a ser la burocracia, la labor administrativa. Eso me mata. A mí me encanta escribir proyectos porque me lo paso genial pensando ¡ay, mira, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro! Pero luego el formatearlo, el poner los presupuestos, el poner todos los protocolos, eso es lo que me mata. Pero bueno, hay que hacerlo, es parte de nuestro trabajo. Hay que hacerlo, pero de todos modos tú tienes una producción científica impresionante, ¿cómo se puede ser tan eficiente en el trabajo? ¿Tienes algún truco de productividad que puedas compartir con nosotros? Pues no creo que sea tan eficiente porque como te digo nos cuesta muchísimo publicar, pero vamos, más que eficientes las horas que le echamos. Tengo la suerte de que todo mi grupo es muy motivado en general a través de todos los años y prácticamente vives para esto. Entonces, tenemos la suerte de estar trabajando en algo que me gusta y que el tiempo ni cuenta. Claro, eso es importante. ¿Y qué descubrimiento o resultado de todos los que has obtenido en tu trayectoria te ha dado mayor satisfacción? Yo creo que cada uno de estos es como elegir los hijos. ¿Qué hijo te gusta más? Cada trabajo le pones tanta dedicación y ves como las personas que están implicadas, los postdocs y los estudiantes se entusiasman con él que es como difícil. Pero en general tengo que decir que a mí me gusta más el trabajo a nivel celular que cuando hay que hacer cosas a nivel de fisiología de animales. Me encanta la fisiología pero como para leer y para aprender acerca de eso. Pero a mí todo esto, por ejemplo, los estudios de comportamiento de animales, todo lo que es descriptivo pues hay que hacerlo pero es la parte del trabajo que menos me gusta. Entonces, artículos así más descriptivos que hemos tenido de ver un fenotipo, pues bien, pero si no llegamos al mecanismo como que no me quedo satisfecha. Entonces, todo lo que se puede hacer a nivel mecanístico para mí es mucho más entretenido. Muy bien, muy bien. Pues nada, ya estamos en la recta final del programa. Vamos a terminar ya y bueno, en este podcast el invitado anterior suele dejar una pregunta para el próximo invitado y la pregunta que te han dejado sería la siguiente, si te apetece responderla, sería, te la digo tal y como la dejaron iluminada Baturones de la Universidad de Sevilla, la pregunta era, ¿cuál sería tu propuesta para mejorar la situación de la investigación en las universidades públicas? Si supiese la solución, ¿verdad? Ya estaríamos en mejor situación, pero vamos, yo creo que una de las cosas que yo veo y esto es más por colegas y colaboradores míos de universidades públicas en España, pensando en España, porque la universidad pública aquí tiene separada también la docencia de la investigación, entonces eso no aplica, pero yo con colaboradores que tengo, yo me maravilla la cantidad de docencia que hay en la investigación en la universidad pública para investigadores, entonces yo creo que la forma de solucionarlo sería proteger más el tiempo para investigación y que esta gente se pudiese dedicar a investigar y que hubiese personas dedicadas a la docencia, que por supuesto quieres que la docencia se activa y eso se actualice y eso se puede hacer a través de reuniones de grupo, de departamento para que la parte investigadora se comunique con la parte docente, pero yo creo que la cantidad de horas que se dedican a docencia, gente que podría estar haciendo investigación es uno de los mayores problemas, eso y por supuesto la falta de dinero, pero bueno, eso es formal general. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Y como última parte, si te apetece dejar alguna pregunta para el próximo invitado o invitada. si es alguien de investigación, me gustaría preguntarle si pudiesen volver atrás en el tiempo a cuando tenían 18 años, sabiendo todo lo que han aprendido durante toda su carrera, ¿qué le dirían a esa persona de 18 años de qué cambiar o qué hacer todavía porque fue una buena decisión? Muy bien, pues anotada y nada, terminamos aquí ya el episodio de hoy. Muchas gracias Ana María por todas las cosas súper interesantes que nos has contado y mucha suerte y mucho ánimo en las investigaciones y que sigan adelante y que obtenéis muchos hits y muchos compuestos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comenta que tenemos un grupo de Telegram que está puesto en la nota del programa donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa que no mediante el email que a veces es un poco más frío pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles y por último, si te ha gustado te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea y nada y si estás en Apple Podcast pues ponernos seis, cinco estrellas o cuatro como quieras siempre viene bien muchas gracias hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!